Muérete, ya estaré contigo, ya verás Si usted, lo que hicieras, lo regalas, mi corazón, pero ya tienes menos Pero solo, unas horas, cuando ya estás contigo, me ilusionas Muérete, ya no sé, 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 no sé Muérete, ya no sé, 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 no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!